Pero para mí está claro, primero, profunda preparación ideológica, revolucionaria, ética y profesional. Eso es lo primero que tiene que tener un cuadro de la revolución. Por eso yo siempre digo que para mí todos los cuadros en las condiciones de la revolución son cuadros políticos. Y es una de las cosas que estamos insistiendo en las estructuras de gobierno. Los cuadros de gobierno tienen que sentirse cuadros políticos, son cuadros de la revolución. No pueden nada más que tener un enfoque económico de los problemas. Tienen que, ante todo, tener un enfoque ideológico, un enfoque político y un enfoque social de los problemas. Y yo diría más un enfoque medioambiental también, porque aquí estamos hablando de desarrollo sostenible. Y está en la visión de la nación. Entonces nosotros también tenemos que hacer coherentes todo lo que nos estamos proponiendo en cuadro con todo lo que hemos desarrollado en la conceptualización del modelo económico y social. Y a veces esas cosas están claras, pero no las terminamos de integrar. No las terminamos de integrar. Y eso es falsa por una cultura también que hay que crear, que hay que desarrollar. Por eso es tan importante la preparación y la formación de los cuadros. Los cuadros tienen que tener una capacidad para dirigir no esperando indicaciones. Los cuadros tienen que pensar, tienen que ser capaces de analizar contextos. Tienen que ser capaces para cuando están ante problemas complejos, plantear alternativas. Si en la estructura en que están, lo que ellos están pensando, lo que están proponiendo, no lleva a su nivel de aprobación, tienen que tener la capacidad para que con ese pensamiento a las instituciones superiores a ellos le propongan cosas. Pero nosotros lo que sí tenemos que desechar o confundir que el cuadro es la persona que está esperando que uno, desde otro lugar, le diga lo que tiene que hacer. Ese no es ni líder ni escuadro. Es un cumple tarea. Es un cumple tarea un empleado. Ese sí está como cuadro para como un medio de vida. Vaya sin ofender, ¿no? Pero ese no está aportando, ese no está dirigiendo, ese está esperando que le digan algo para él hacerlo. Que es muy distinto de cuando una persona se ve ante un problema y por el compromiso que tiene con la revolución, trata de buscar cómo romper el problema. Cómo actuar. Cómo convocar. Cómo planificar. Cómo dirigir. Cómo accionar. Esa capacidad hay que desarrollarla. Si no, también haramos en el mar. Una persona que no tenga esas características no dirige. No dirige. Hay que tener inquietud revolucionaria como cualidad. A que yo le llamo inquietud revolucionaria. A que me preocupen los problemas de la revolución. Los problemas del país. A que si estamos hablando ahora y veo un bombillo en cualquier lugar encendido, gastando por gusto, yo voy a apagar el bombillo. O le pide a alguien, o le oriente a alguien que lo apague. Ese es el elemento más trivial. Pero no. Que me preocupe que la gente tenga problemas de desabastecimiento. Que me preocupen los problemas que tiene la gente. Que a veces no tengo la solución, pero por lo menos puedo argumentar. Y puedo dirigir el trabajo político a explicar por qué estamos en esa situación. Esa es una cualidad que tienen que tener los cuadros. La otra, tienen que tener sensibilidad con los problemas de la gente. Y no hay que, que eso lleva a una situación que es la siguiente. El cuadro que tiene sensibilidad con los problemas de la gente constantemente va a ir a la base. Porque va a ir buscando los problemas y las respuestas en la base. El que no tiene esa sensibilidad se escuda en el escenario donde dirigen. Y le molesta mucho cuando alguien plantea algo que va contrario a lo que él piensa o a lo que él cree que está oído. Y ese va a ser un cuadro que va a frenar la solución de los problemas. Y la historia de la revolución es rica en eso. Mientras más discutimos, mientras más debatimos, salen las mejores soluciones. Miren cuántas cosas hoy aquí se han aportado como parte de este debate. Como parte de este debate, cuántas cosas interesantes se han aportado. Los cuadros tienen que tener modestia y tienen que ser humildes. Esa es otra cualidad, porque esa cualidad la aprecia mucho nuestro pueblo. Otra manera de decir esto es que los cuadros tienen que tener la capacidad para sobreponer el nosotros al yo. Lo importante somos nosotros, no yo solo. Nosotros. El cuadro en las condiciones nuestras tiene que tener tenacidad y firmeza. Ante el enemigo hay que plantar. Y con la complejidad del problema que nosotros tenemos, tenemos que tener tenacidad. Para que a pesar de que haya mucha adversidad, uno está constantemente diciendo cómo nos vamos por encima, cómo nos vamos por encima, cómo lo hacemos mejor, cómo superamos esto. Por eso ya hablaba también, creo que lo dije ayer, ¿no? Que hay que tener capacidad para actuar en condiciones adversas. Y como parte de la preparación tenemos que poner a los cuadros también en condiciones donde tengan que desarrollar su trabajo, en condiciones adversas, con tiempo prolongado. Una de las características fundamentales que yo aprecio en un cuadro. Disposición para escuchar. Para debatir, debatir de verdad. Porque hay gente que habla de debate pero quieren que le oigan todo lo que uno dice y cuando el otro va a hablar, ahí mismo cortaron la comunicación. O si nosotros llamamos a la gente a discutir, a las personas a discutir un tema, un problema, no nos pongamos bravos ni nos molestemos cuando alguien nos da su criterio. Pues ¿para qué tú llamas a la gente a debatir? ¿Para que digan lo que tú quieres que te digan? O tú los estás llamando realmente para enriquecer, para poder hacer consenso, para poder analizar con profundidad una situación. Entonces para eso hay que tener capacidad. Capacidad de escuchar. Capacidad para debatir. Capacidad y disposición para solicitar consejos sin complejo. Si yo no sé de una cosa, yo le pregunto sin ningún tipo de complejo. ¿Al que más sabe de eso? Porque lo necesito para poder solucionar el problema, para cumplir bien mi función como cuadro. Por eso nosotros insistimos tanto en el conocimiento experto. Miren, si nosotros no hubiéramos ido al conocimiento experto en el enfrentamiento a la COVID, no bastaba solo la fortaleza de nuestro sistema sanitario, ni faltaba solo la comprensión del pueblo, ni faltaba solo la gestión de gobierno. Había que ponerle ciencia. La robustez de nuestros protocolos, los cinco candidatos vacunales, la aplicación de más de 13 bioproductos, de productos biofarmacéuticos cubanos, las más de 800 investigaciones que se han hecho, es lo que le ha dado la verdadera robustez. O sea, todo eso combinado, pero es lo que ha dado lo distinto en el enfrentamiento a la COVID. Y ustedes saben que toda la semana un grupo de expertos en diferentes temas le explican al gobierno y le proponen al gobierno qué es lo que hay que hacer para enfrentar la COVID. Los cuadros tienen que saber trabajar en colectivo, en equipo, porque aquí nadie tiene la verdad absoluta con la complejidad de los problemas. Tenemos que trabajar entre todos. Tenemos que aprovechar el conocimiento de cada uno, el aporte de cada uno. Aquí se han definido dos elementos muy importantes en la discusión, por varias compañeras y compañeros. Se pueden programar cursos, se pueden hacer todas esas cosas, pero el cuadro tiene que tener una pasión, una disposición por autoprepararse constantemente. Y hay mucha información que la tiene que gestionar uno mismo para prepararse. Y el otro concepto que combina con este, que se complementa, es de que uno tiene que estar claro de qué dirigir. Y la labor de cuadro es un proceso de aprendizaje constante. Uno nunca termina de aprender. Siempre está aprendiendo y siempre tiene que tener disposición para aprender. Y el conocimiento que te sirvió en un momento, después se vuelve obsoleto en otro momento, o hay que aplicarlo de otra manera, o hay que aplicar otros conocimientos. Y el último elemento que quería aportar como parte de las cualidades o de los elementos que un cuadro debe tener. Todos los cuadros tenemos que sentir la responsabilidad de que somos formadores de cuadros. Somos cuadros, pero somos formadores de cuadros. Una de las cosas que más deja de decir del desempeño de un cuadro, es cuando un cuadro te dice que no tienes reservas. ¿Por qué tú no tienes reservas? Porque tú te crees que eres imprescindible. Si te crees que eres imprescindible, estás equivocado. Además, te estás negando a ti mismo, porque lo contrario. Uno lo que tiene que aspirar es que haya compañeros que después sean mejor que uno. Que lo hagan mejor que uno. Que lo superen a uno. Que superen al colectivo en el que uno está en un momento determinado. Y si no el enfoque es otro. Si no tienes reservas porque no has sabido prepararlas, no has cumplido bien como cuadro. Porque una de las principales responsabilidades del cuadro. Los cuadros que no entiendan eso, no van a aplicar esa estrategia. Ni la van a implementar, ni la van a desarrollar y seguiremos en la misma. Y los que lo entienden buscarán todos los resortes y todos los métodos posibles. Y aplicarán un estilo que le permita avanzar en esa estrategia. Y avanzaremos con más tropiezo o con menos tropiezo, pero avanzaremos. Y si avanzaremos, nos estamos perfeccionando y estamos aportando. Si lo hacemos a lo contrario, nos estamos dejando derrotar por el problema.